Descubre la técnica de armado que te permitirá entregar uniones invisibles y sólidas para fabricar muebles con tableros de melamina arauco. Un acabado limpio e invisible en las uniones de los muebles marca una gran diferencia y aporta mucho valor a los proyectos. Para lograr este nivel de ensamble, es necesario utilizar taquetes estriados de madera. Los taquetes con estrías están diseñados para que el pegamento se impregna a lo largo de todo el taquete y obtener la mayor resistencia posible en el ensamble. Se recomienda que el taquete sea de madera de haya natural, pues es una madera dura que tendrá una correcta absorción de pegamento y dará una excelente resistencia a la carga de peso. Los taquetes y las perforaciones deben ser milimétricas y con estricta precisión para que el ensamble sea perfecto. El diámetro recomendado del taquete para ensamble de muebles es de 8 milímetros y, por lo tanto, el diámetro de la broca y perforación debe ser también de 8 milímetros. Esta técnica de armado es muy versátil y puedes utilizarla para ensamblar el cuerpo de muebles, entre paños y todo elemento donde busques tener uniones invisibles con un acabado impecable. Para que esta unión invisible tenga la resistencia deseada, se recomienda elegir un pegamento industrial base agua con al menos 56% de sólidos. Los tableros de melamina Arauco son fabricados con madera seleccionada que les permite recibir este tipo de uniones, obteniendo el mejor pegado y resistencia. Sigue estos tips de expertos Arauco y logra proyectos con acabados impecables y de gran resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!